Los tacos altos te vi más bonita Los tacos altos te vi más bonita Delante, el emperador Quiero verte más, en la noche espero que no se entere tu papá Oh, 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 quiero verte ya Si nos dejan de seguro nos vamos a escapar Quiero verte más, en la noche espero que no se entere tu papá Oh, 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 quiero verte ya Si nos dejan de seguro nos vamos a escapar Camino en la ventana por tu patio Por poco me caigo por la culpa y la arrebato Pa' que el vecino no vea Tuve que pasar un par de pesos por debajo La conocen por débora, devora gatos así como yo Y ya tiene, tiene toseteado Seguro lo tengo calculado El servicio técnico conmigo lo tienes garantizado Y por eso pa' aquí vine enchuflao Wow, wow, de todas las clientas que yo he visitado Visitao, esos pantuisitos te quedan exagerado Yo también pa' eso estoy especializado He hecho todo a mano con el equipo customizado Quiero verte más, en la noche espero que no se entere tu papá Oh, 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 oh Quiero verte ya Si nos dejan de seguro nos vamos a escapar Quiero verte más En la noche espero que no se entere tu papá Oh, 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 oh Quiero verte ya Si nos dejan de seguro nos vamos a escapar Con los tratos altos te vi más bonita Inclusive de chamaquita iba pa' la discoteca Solo me acuerdo de la cara de Angelita Y ahora que puede, puede llegarle en una falda cortita Más por si quiero tocarte y besarte Tú también puedes besarme Yo no he pedido en ningún momento que te dé comporte Espero que encima te desmonte Siempre estoy listo, aunque con ella yo no vaya a hacer na' No hay que hacer mucho pa' convencerla Y por eso es que siempre terminamos haciéndolo Imagíname en tu booty yo comiéndolo Si la llamo, me dice que donando su voto me aclamo Que la vuelva a dar duro con el coste de soporto Si no me hace un reclamo, ella es la bichota del bichote Quiero verte más, en la noche espero que no se entere tu papá Quiero verte ya, si nos dejan de seguro nos vamos a escapar Quiero verte más, en la noche espero que no se entere tu papá Quiero verte ya, si nos dejan de seguro nos vamos a escapar Ajá, adelante, el emperador Ya tú sabes, el equipo ganador Double Dice Music, ALX, The Master